Luego de varias colas registradas en la Universidad Rafael Antibar en la zona 16, fueron habilitados cuatro puntos más donde a partir de este viernes se estarán aplicando la segunda dosis de la vacuna rosa Sputnik V y también AstraZeneca. El doctor Augusto Contreras, director del área de salud, brindó detalles al respecto sobre la inmunización en estos cinco centros. La verdad es esta, nosotros desde el principio hemos dispuesto de tres puestos de vacunación, Gerona, Erick Barrondo y El Alida para poner segunda dosis. Entonces pónganle ustedes segunda dosis de AstraZeneca y ahora segunda dosis de la famosa Sputnik. Ahí se están poniendo a partir de hoy la segunda dosis de ambas vacunas. Son los tres puestos que tenemos destinados para eso. También hay que ser, también en el caso de la Landívar, pues se pone segunda dosis de, segunda dosis de, ¿cómo se llama? De Sputnik. Ahí se está poniendo también y también en el colegio de profesionales. Entonces esa es la información que tengo que darse. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.